Más de mí un hogar Más de mí un hogar Mi corazón tu trono Te adoramos Jesús Damos gloria y alabanza a tu nombre Haz de nosotros Señor ese altar Señor para ti Ese altar encendido Señor Ese altar Señor donde Oh Señor tu fuego descienda Haz de nosotros Señor tu pueblo Dios mío Que está esparcido en las naciones de la tierra Ese altar encendido Te necesitamos Señor y te lo decimos cada mañana Cada día que tú eres el anhelo de nuestra alma Díselo allí con todo tu corazón Dile Jesús yo te anhelo Que mi corazón sea tu trono Que tú reines en mi vida Que tú Señor Dios mío seas soberano en mi corazón Señor En mis hechos Dios mío Que tú hagas tu voluntad Señor Que venga tu reino a mi vida Que tú seas tú Señor Que seas tú Señor el que reine completamente Que no haya Señor otro dominio en mi vida Sino tú seas el que rija El que gobierne Amo tus leyes, tus estatutos, tus decretos Señor Y necesito Señor cada día Enseñame a obedecerte Señor Porque quiero obedecerte Anhelo obedecerte Perdóname todas las veces que no te he obedecido Perdóname todas las veces que he sido Señor Dios mío Rebelde a tu llamado Que he sido Señor Dios mío Que me he obstinado a tu llamado Señor Y que me he empecinado a hacer Señor Dios mío Lo mío Quiero hacer lo tuyo Señor Y que tú rijas en mí Y que tú gobiernes Porque sé que solamente así Señor Se verá un fruto excelente Sé que solamente así Señor Se verá tu mano poderosa en mi vida Bendiciones a cada uno de mis amados hermanos Que está escuchando este devocional De Palabra de Vida Y la palabra para este día está en Joel El capítulo 3 Puedes buscarlo allí O te lo voy a leer en este momento En el versículo 9 Dice el libro de Joel Capítulo 3 Verso 9 Proclamad esto entre las naciones Proclamad guerra Despertad a los valientes Acérquense Vengan todos los hombres de guerra Vengan todos los hombres de guerra Forjad espadas de vuestros asadones Lanzas de vuestras hoces Diga el débil Fuerte soy Fuerte soy Y repito allí Diga el débil Fuerte soy De repente te has sentido débil Has pasado tiempos fuertes Han soplado tal vez situaciones Circunstancias Que han estremecido tu barca Pero hoy el Espíritu Santo Pero hoy el Espíritu Santo Quiere que tú Abras tu corazón a esta palabra Y la recibas Y en medio de tu debilidad O en medio de tu carencia Del momento difícil que puedas estar pasando Cuando tú digas Diga el débil Fuerte soy Que eres fuerte en Cristo Esta palabra aquí Tómala en tu vida Tómala en tu corazón Hay que proclamar esto entre las naciones Que se proclame la palabra del Señor Porque se están viviendo tiempos de guerra Hay tiempos de guerra Desatados en las naciones Hay tribulaciones Angustias Y los tiempos se han acercado Sobre la tierra Pero tú y yo somos La iglesia de Cristo Tú que estás escuchando esta palabra Has sido elegido Elegida por Dios Si hoy estás escuchando esta palabra El Espíritu Santo Está allí tocando tu corazón Para que sepas Que allí donde estás En ese país En esa ciudad El Señor te ha elegido Y te está despertando Que tú eres un valiente Que tú eres una valiente Que el Señor está despertando tu corazón El Señor te está acercando Acercando a Él Te está llamando Dios Con el sonido de su voz Con su voz de vida Con su voz de aliento El Señor te está llamando por tu nombre Levántate varón de Dios Levántate mujer de Dios Levántate mujer de Dios Vengan Vengan los hombres de guerra Hombres y mujeres Valientes Esforzados Que entezan el arco Que saben manejar la espada Que han sido adiestrados En el desierto Que han pasado tribulaciones Procesos que muchas veces han sido quebrantados Y que han visto aún La dureza de un camino difícil Que han sufrido aún Que han sufrido aún renuncias Se van a convertir en espadas Que esas hoces Tal vez con las que tú has trabajado El Señor las va a convertir en lanzas Que el Señor te va a cambiar Cambiar Lo que ha estado en tu mano Viene Viene un nivel mayor Donde el Señor te va a llevar A una guerra espiritual A una guerra donde el Señor Te está entrenando Para llenarte de fuerzas Para llenarte de fortaleza Para que sepas Que es con las armas del Espíritu Con las armas del Espíritu Y te saca de lo natural Para meterte en lo sobrenatural de Él En lo sobrenatural de Él Porque el Señor está llamando En la nación Él los está congregando A sus hijos en el altar En el altar de la gracia Estamos orando Estamos clamando Vienen tiempos Donde el Señor te va a despertar Más ese clamor Vas a tener la necesidad De escudriñar la palabra De escuchar la palabra Porque el Señor está despertando familias Está despertando padres Madres Hijos Jóvenes Niños Ancianos Son los tiempos desatados Del libro de Joel Sobre tu vida Escúchalo bien Son los tiempos Del Espíritu Santo De Dios Que está llamando A la iglesia Que está llamando A la iglesia A ese despertar Al despertar De los valientes Al acercarse A que vengan Los hombres Y mujeres de guerra A que permanezcan Allí despiertos A que permanezcan En lo que el Señor Les ha puesto a hacer Dios te va a acercar vidas Te va a acercar personas No temas No temas Abre tu boca No te creas Menos No te creas Menos Porque Dios te usa Y va a poner Palabras de aliento Allí en tu boca El Señor El Señor va a sanar Aún heridas profundas De tu corazón Y te va a revestir De su poder Porque son los tiempos Allí donde el derramamiento Del Espíritu Santo Sobre toda carne Sobre hombres Sobre mujeres El Señor Está haciendo Esa obra poderosa En medio de la crisis En medio de la guerra En medio de las circunstancias En medio de las opresiones De las densas tinieblas Que se están abalanzando Sobre la tierra El Señor Está juntando A los suyos Él está llamando A los suyos Él está tomando Ese escuadrón De hombres De mujeres De Dios Para acercarse En al altar de Él Para acercarse En a Él Porque va a haber Un cambio Va a haber un cambio Allí en tu mano El Señor Te va a enseñar Cada vez más A manejar la espada Aquí con sabiduría Con sabiduría Des palabras Al cansado Al menesteroso Por eso Él va a llenar tu boca Va a llenar tu boca Dice la palabra Dica al débil Fuerte soy Te has sentido debilitado Debilitada Fortalécete En el Señor Él es tus fuerzas Él es tu aliento Él es tu pronto auxilio Ante las tribulaciones Que tú puedas tener Él abrirá el camino Donde no lo hay Pronto te has sentido Ahogado Ahogada Allí Ante las circunstancias Difíciles Pero hoy Te viene a decir El Señor Yo te he elegido Como soldado mío Yo te he elegido Yo te he puesto Mis palabras En tu boca Para que tú las digas No te creas Menospreciado Allí No te menosprecias No te creas Menos que tus hermanos Porque no eres Menos que tus hermanos Eres valioso Para mí Eres valiosa Para mí Por eso Mantente fiel En lo que yo te he llamado Levántate Porque yo te he dado Capacidades ungidas Yo te he dado Capacidades ungidas Las virtudes Que vienen de mí Dice el Señor Para usarte En este tiempo Como un instrumento De mi palabra Como un instrumento De guerra Como un instrumento De guerra Como un instrumento De guerra Porque Dios Te está tomando Te está tomando Y allí Allí El Señor A un de tus lomos Tomará El Señor A tus hijos El Señor Está tomando Tomando A los suyos El Señor Ha llegado El tiempo Donde muchos Son preparados Y tú eres parte Parte del ejército De Dios Que está siendo Preparado De ese ejército Ese ejército Virtuoso Que el Señor Está tomando Porque Dios Lo está tomando De toda nación Tribu y lengua Te está tomando A ti Te está tomando De entre los tuyos Por eso Mantente Allí has sentido Fuerte el ataque Fuerte la guerra Mantente fiel Porque la fidelidad De Dios Te sostendrá Te sostendrá Y la fidelidad De Dios Con nada Te faltará El Señor El Señor Todo, todo Te lo va a dar Te lo va a suplir Él solamente Quiere que tú Lo atiendas Que tú lo atiendas Que tú lo mires Que le des Lo más hermoso De tu corazón Que le abras Tu corazón Que prestes Tu boca Por eso El Señor Te levanta En estos tiempos En estos tiempos Difíciles Para que no temas Para que tú confíes Para que tú confíes Porque ciertamente Va a pasar Va a pasar Este tiempo Y serás introducido En otro tiempo Y en medio De tu debilidad Y de tu cansancio Vas a ver Ese fluir Glorioso De Dios Y vas a ver Obras poderosas Hacerse Porque son los tiempos Del Espíritu Santo Donde viene El avivamiento Allí en la iglesia De la llenura Del Espíritu Santo De volver a Dios De volver a Dios Aunque afuera Hayan tempestades Aunque en el mundo Estén los juicios Desatados Sobre la tierra Sobre la iglesia Está resplandeciendo El sol de justicia Sobre la iglesia Está la luz de Cristo Sobre tu vida Sobre tu vida Sobre los tuyos Sobre tu casa Hay cobertura De Dios Recibe en este momento Fuerzas nuevas Aliento nuevo Sobre tu ser Recibe el poder De Dios allí Toda incredulidad Se va de tu vida No permitas La incredulidad No permitas La incredulidad No la permitas No permitas Allí Que tu fe Sea robada No mires Con los ojos Naturales Mira con los ojos Espirituales Aún vendas Caen de tus ojos Se destaponan Tus oídos Para que tú Escuches La voluntad De Dios Para que tú Escuches Las palabras Que vienen Del corazón De Dios Para tu vida Eres instrumento útil En las manos Del Señor Aleluya Recibe esta palabra En este día En el nombre poderoso De Jesús De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias.